¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nuestra invitada esta mañana para la entrevista política es la congresista del Frente Amplio, Indira Huica. ¿Qué tal, Indira? ¿Cómo están? Buenos días. Hay tantos temas en la coyuntura política acerca de los cuales conversar, pero quería contrastar primero contigo dos informaciones que han aparecido en la prensa ayer y hoy y que tienen que ver con el Frente Amplio o con Sembrar específicamente. Ayer en Exitosa, en un suelto que se llama Bronca Zurda, dice que en Sembrar han sido expulsados 19 militantes por discrepancias con la ex candidata presidencial. ¿Es eso correcto? No, no es cierto. Es verdad que hay una situación en la que se están procesando diferencias entre militantes, pero eso va a tener que ser resuelto en una reunión, digamos, como cualquier discrepancia interna. Pero el verbo procesar en este caso es curioso, porque también se utiliza proceso para un juicio. No, en este caso es un proceso de discusión, de contrastación de opiniones, de pareceres. Yo creo que es eso lo que está, supongo, difundiéndose en la prensa. ¿Y cuál es el punto de discrepancia, si se puede saber? Mira, hemos tenido varios momentos en los que hemos estado en... Estamos hablando ahora de Sembrar. Espacio de discusión, sí. Que es el movimiento al que tú pertenezces. Así es, al que yo pertenezco también, contra Verónica. Y Verónica Mendoza, sí. Y bueno, hemos tenido discrepancias entre, digamos, militantes, por cómo encaramos procesos hacia adelante en el Frente Amplio, así que eso es algo que creo que tiene que debatirse internamente. Y veremos, finalmente, cuál es el resultado de esa discusión. Pero lo que me preocupa es que eso se ha filtrado a la prensa. Bueno, es natural. Eso es normal. Es natural, pero sí, bueno, es parte de una discusión interna que no siempre la prensa, o no siempre el público entiende, justamente porque tiene una dinámica más interna, más orgánica. Y esta discrepancia tiene que ver con el otro asunto que enfrenta a militantes en Tierra y Libertad. Es decir, con cómo se abre o se deja de abrir el Frente Amplio. Mira, nosotros no tenemos la misma discusión. En Tierra y Libertad tiene la suya. Pero es verdad que estamos en una discusión ahorita, digamos, mayor de cara al proceso de formalización del Frente Amplio. Ese es uno de los puntos. Hay otros también, digamos, que tienen que ver con la lógica más nuestra de funcionamiento. Y eso se tendrá que procesar, discutir, debatir, en fin. ¿El liderazgo de Verónica Mendoza en Sembrar está puesto en cuestión por alguien? Mira, yo creo que no, personalmente. Pero creo que no es lo único que estamos discutiendo ahorita ni en el Frente Amplio ni en Sembrar. O sea, no tiene que ver con... No es lo único, pero también. O sea, sí se está discutiendo en Sembrar, estoy preguntando ahora. Por lo menos nosotros no lo hemos planteado como un tema de discusión. Nos parece que Verónica cumple un rol importantísimo de cara a no solamente Sembrar, sino de cara al conjunto de la izquierda, a un sector grande de la política en el país. Y eso tiene que seguir así. Y eso tiene que además ayudar a que el Frente se consolide y a que los espacios en general en los que estamos también se consoliden. La otra información que quería contestar contigo es una que ha aparecido hoy en Perú 21, en el sentido de que se ha empezado la recolección de firmas para formar una organización que se llama El Frente de la Gente. Ah, sí. ¿Es cierto? No, tampoco. Que yo sepa... Bueno, lo otro no has dicho que no sea cierto. Has dicho que... Así es, no, no. Digamos, es una verdad matizable. Pero esto de acá... No, no hay una organización con ese nombre. No hay tal cosa. No hay ni siquiera una iniciativa en ese sentido. No, no, lo que tenemos es el acuerdo de nuestro Congreso del Frente Amplio de empezar un proceso de formalización que pasa también en algún momento por una inscripción, digamos, para el Frente Amplio, pero es en el marco del Frente Amplio. Entonces no hay una otra organización, a menos que yo conozca. Y en ese marco de ese proceso es que las bases del Frente Amplio a nivel nacional tienen que justamente proponerse una ruta. Entonces en esa ruta estaremos involucrados, me imagino, varios, pero no hay una iniciativa como tal. Muy bien. Escuchaste, por supuesto, ayer al presidente Kuchinsky. Escuché, gracias. ¿Qué impresión tienes de las cinco medidas que ha anunciado? Mira, yo creo que es positivo que ponga en agenda, no solamente en agenda, sino como un compromiso a cumplir lo de la muerte civil. Es algo que además varias bancadas, nosotros mismos en el Frente Amplio durante el proceso electoral lo planteamos como una medida que tuviera que ser transformada ya en algo concreto, en una política concreta. Y me parece por ese lado positivo. O sea, pienso que es necesario y urgente que se reconozca que estamos ante una situación que es estructural, que no es solamente un caso aislado, el del señor Moreno y seguramente los otros casos que han surgido. Pero a mí en todo caso lo que me plantea como pregunta toda esta situación que ya hemos visto en la prensa y hemos visto además cómo van generándose más involucrados es realmente cuál es el rol que cumplen los asesores. O sea, cuánta responsabilidad, de qué manera se está pensando la figura y la responsabilidad que tienen que tener estos. A mí me parece bien... ¿Y cómo se llega, digamos, a decidir quién sí y quién no? Es que es parte justamente de la lógica. O sea, me parece positivo que haya gente que ayude a autoridades a pensar, a reflexionar, a tomar decisiones. O sea, eso está bien, eso es positivo. Pero lo que me parece en todo caso que es algo que tiene que resolverse y que no sé si está contemplado en esos anuncios que ha hecho el presidente es con qué lógica, ¿no? Se contrata, cuál es el nivel de responsabilidad que terminan teniendo. O sea, acá lo que hemos tenido es el caso de alguien... ¿Quién filtra? ¿Quién filtra, digamos, la historia personal de cada candidato a ser asesor? No, no, no. Y hasta qué punto, claro, un asesor termina cumpliendo un rol que no es el suyo. O sea, yo entiendo que un asesor puede aconsejarte, en fin, te ayuda a pensar la realidad, la coyuntura, pero si un asesor termina cumpliendo la función de un funcionario público, en este caso... ¿Para qué están los ministros? ¿Para qué están los ministros? Sí, es un asesor de alto nivel. Entonces, cuando se anuncia esto de reestructurar la dinámica en la que funciona desde la presidencia los asesores... A mí la pregunta que se me genera es, ¿va a ser qué? ¿Un cambio de nombres? ¿Va a ser un cambio de número? ¿Se va a cambiar realmente esta lógica en la cual los asesores prácticamente no tienen ningún tipo de responsabilidad funcional? Que eso es justamente lo que provoca que cualquiera que llegue ahí, como tú dices, sin tener un filtro claro, pues aproveche también ese espacio para, en fin, aprovecharse personalmente del cargo, ¿no? ¿La reacción ha sido tardía o ha sido oportunísima, como quiso el gobierno por lo menos transmitir el mensaje inicial? Mira, yo creo que han pasado tres meses de gobierno, se ha ido descubriendo estos casos, pero más por la... Por la acción de la prensa. Por lo fortuito, además, exactamente, de la prensa. Entonces, más que si se actuó o no rápido en este caso, yo lo que me temo es que van a seguir apareciendo esos casos. Y la pregunta sería, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el presidente para evitar que estos casos se le sigan apareciendo, ¿no? Y que, en realidad, puedan ser descubiertos únicamente por lo que la prensa puede sacar a la luz, ¿no? Y si vamos a esperar a que sigan saliendo videos, más bien, para poder identificar a los malos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Ahí no es simplemente aplicar una ley para sancionar, es, en verdad, empezar a revisar cuál es la lógica bajo la cual funcionan estas personas que tienen la confianza absoluta del presidente. O sea, este señor despachaba en el Palacio de Gobierno. ¿No? Tienes casi la puerta libre para... Y además sobre asuntos que no tenían que ver directamente con el encargo, con el real encargo que había recibido. Interferiendo con una política de Estado, ¿no? Pasando por encima de la responsabilidad que puede tener una ministra, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar en este caso? ¿Pedirle a la gente que ha sido víctima de algún asesor de ese tipo, algún empresario que haya pasado por una situación como esta, que denuncie, que saque su video? O sea, deberíamos, entonces, pensar en anticiparnos antes de que esto siga ocurriendo y que sigan apareciendo estas cosas, digamos, casi de la nada, ¿no? Y mientras tanto, todos los otros aspectos en los que tiene que intervenir o participar el gobierno siguen existiendo y siguen desarrollándose. El caso de las bambas y lo que ha ocurrido ahí es muy importante. La bancada, la bancada a la que tú perteneces, ha salido a decir que el ministro del Interior tiene que asumir una responsabilidad política. ¿Cuál es esa responsabilidad política? ¿Están pidiendo que renuncie? ¿Están pidiendo que, digamos, dé la cara más allá de lo que ya la dio, diciendo que, en efecto, la persona fallecida, ha fallecido por un disparo y que se le va a hacer absorción atómica? Mira, eso es lo que tú dices, para mí personalmente, y creo que también para el conjunto de la bancada del Frente Amplio, es súper importante que se reconozca. Creo que es la primera vez que un ministro del Interior reconoce que en un conflicto social ha habido una responsabilidad directa de un efectivo, que no ha sido algo casual, que no se haya ocultado, además, el incidente o el marco de investigación que tiene que existir. Eso a mí me parece importantísimo. Eso creo que hay que resaltarlo, hay que reconocerlo como algo positivo, como un paso adelante en la forma en la que tenemos que encarar estos problemas, no con represión. ¿Pero era eso a lo que se referían cuando demandaban que asumiera responsabilidad política? Lo que ha hecho el ministro Basombrío es empezar a reconocer cuál es la responsabilidad funcional. Él ha dicho que va a terminar ese proceso de investigación, que eventualmente podrían incluso dar de baja algunos coroneles, altos manos policiales. Eso me parece bien, porque hay un nivel de responsabilidad... Pero eso es trasladar la responsabilidad funcional a quien corresponde. Ustedes han hablado de responsabilidad política. Así es. Está determinada ya el nivel funcional. Lo que nosotros hemos exigido también es que se determine la responsabilidad política. O sea, alguien en el ministerio tiene que asumir la responsabilidad política de ese tipo de decisiones. Tiene que determinar quién, el señor ministro, en todo caso. O sea, no puede simplemente... Y en consecuencia, asumir la responsabilidad política y dejar el cargo es lo que están... Asumir la responsabilidad política creo que pasa por examinar él con la gente que trabaja en su ministerio, quién justamente tiene la responsabilidad de ese tipo de decisiones. Si no ha sido él, ¿quién en su equipo ha sido quien ha finalmente tomado...? O sea, lo que no puede pasar... Claro, el ministerio no es simplemente un equipo administrativo, un equipo que cumple funciones, digamos, establecidas de forma esquemática. Es también una instancia política. Entonces, hay alguien que tiene que asumir esa responsabilidad política y tiene que asumirla, además, mirando hacia el futuro. Estos casos probablemente sigan replicándose y lo que no puede... No estar claro es quién asume esa responsabilidad política cuando se toma una decisión tan fuerte de intervenir en un conflicto social con el uso de la fuerza y que a un ciudadano finalmente le caiga un balazo en la cabeza no es un asunto menor. ¿Van a llamar ustedes al ministro del Congreso? Hemos pedido que pueda presentarse él y que explique en estos términos... ¿En comisión o ante el Pleno? Mira, yo creo que si va a la comisión correspondiente o las comisiones correspondientes es ya un paso hacia adelante que es algo que esperamos, es lo que suele hacerse. Me parece que es el primer paso o canal que tendría que cumplir el ministro. Pero yo, nuevamente, no se trata de hacer esto un show. O sea, a mí me parece fuerte que haya nuevamente un fallecido en este conflicto. En Las Bambas ya ha habido tres fallecidos el año pasado. Esto probablemente pudo prevenirse como tantos conflictos sociales que ha habido en nuestro país. Y el problema de fondo sigue siendo cuál es la lógica con la cual se afrontan los conflictos sociales. Si es la lógica represiva, si es la lógica en la cual no hay un mínimo de operatividad en el marco del respeto a los derechos humanos, a la vida finalmente, o si vamos a pensar justamente un esquema diferente. Si vamos a pensar un esquema en el que el diálogo sirve para algo, el diálogo no es simplemente una formalidad que se cumple, el diálogo tiene que ser algo que redunde en compromisos concretos de parte del Estado y hacia la gente. Otro asunto que teníamos pendiente de conversación es el nuevo proyecto de ley que han presentado ustedes con firma de otros congresistas referido al aborto terapéutico, el aborto por casos de violación, el aborto por caso de inseminación involuntaria y había un tercer escenario. Es eso, son los tres. Son los tres. Sí, el aborto en casos de violación por malformación. Ah, y por malformación, claro. Sí, incompatibles con la vida. Así es. Leí unas declaraciones de Marisa Glave que decía que, si bien esto se había encarpetado en el 2015, de entonces ahora, que no ha pasado sino un año, la sociedad peruana ha madurado como para este debate. ¿Lo que ha cambiado, crees tú, es la sociedad peruana o la conformación del Congreso como para que vaya a la pena? Yo creo que hay más cosas. Sin duda, además, el cambio en la sociedad expresa que puedan haber más parlamentarios y parlamentarias que sean capaces de proponer este tema y que con esta discusión que se abra podamos ir a un problema central que yo creo que a veces se intenta soslayar y que es la situación de tantas mujeres que mueren producto de abortos clandestinos. O sea, esto está ocurriendo. No por tener ideas discrepantes como el proyecto va a dejar de pasar. O sea, está pasando que mueren mujeres por hacerse abortos clandestinos. Ciertamente. O mujeres son obligadas a culminar un embarazo que ellas no desearon. Y mujeres, además, bastante jóvenes, niñas, adolescentes. Entonces, creo que ese es el fondo del asunto. Esa es la intención del proyecto. Empezar a afrontar una realidad que es durísima y frente a la cual el Estado tiene una responsabilidad. No es simplemente algo que nos genere pena o indignación, sino que es algo que nosotros tenemos que tomar como responsabilidad. Y han tomado contacto con otras bancadas para hacer este cálculo de lo verosímil que pueda resultar sacar adelante el proyecto. Mira, a mí me ha estallado mucho que en principio el proyecto haya sido suscrito por parlamentarios de diferentes bancadas. Entendiendo además que la posición de ellos es individual, que no compromete todavía, espero, al resto de sus bancadas. Pero ya eso es un buen síntoma. Eso no es un tema partidario. Bueno, la vez pasada también hubo personas o congresistas en distintas bancadas que estaban respaldando el proyecto. Sí, pero me da gusto en todo caso que eso siga siendo así y que ahora podemos pasar a una discusión nuevamente, cuantitativamente y cualitativamente mejor que la de la legislatura pasada, que en la verdad se mostraron argumentos de todo tipo, pero ninguno ligado. ¿Qué te hace pensar que eso no va a ocurrir de nuevo? Bueno, yo lo que he visto es no solamente a parlamentarios ahora que han suscrito el proyecto, sino que están dispuestos a ser parte de este debate. O sea, no es simplemente yo apoyo y, en fin, veo cómo eso sigue su curso, sino que realmente sean partícipes del debate. Pero también he visto mucha voluntad, incluso en congresistas, que no necesariamente tienen este como un tema cercano. Que al inicio nos han preguntado, y bueno, ¿y esto exactamente qué implica? Mucha gente tiene temor. ¿En el fujimorismo hay algún congresista o alguna congresista? ¿Hay parlamentarios y parlamentarias? Porque sin esos setenta y tantos votos no hay manera de que esto salga. Ningún proyecto en este Parlamento sin un conjunto de... Una porción importante del fujimorismo tiene perspectiva de salida adelante. Entonces, sí, hay parlamentarios que han pedido y parlamentarias que han pedido informarse sobre el proyecto, quieren revisarlo. No recuerdo el nombre, pero sí hemos estado viendo con algunos de ellos que puedan por lo menos tener el proyecto, que puedan revisar en qué consiste exactamente. Eso no es un proyecto que promueva de ninguna manera el aborto, es todo lo contrario. Está poniendo una situación sobre la mesa y sobre eso intentando dar una alternativa. Y yo lo que pensaría en todo caso es que en el caso que tú señalas, ¿no? De un bloque como el del fujimorismo, que es tan numeroso y que justamente se necesita la opinión particular de varios de ellos, es que eso pueda ser definido así, como un asunto individual. Es un tema de verdad muy sensible, delicado, y en el que cada parlamentario pueda dar su opinión en el Pleno. O sea, yo creo que mucha gente quiere saber qué puede hacer su congresista, el congresista que representa su región, para resolver este tema, para afrontar este tema. Me parecería de verdad muy sano que tengamos una discusión en el Pleno, que esto pueda llegar a discutirse en el Pleno y que conozcamos la opinión de cada uno de los 130. Pero en el caso de ustedes, del Frente Amplio, esta no es una iniciativa individual, es parte de su plan de gobierno. Así es. Es un compromiso. Es decir, se entiende que los 20 congresistas del Frente Amplio están de acuerdo con este proyecto. Sí, yo... ¿Y votarían eventualmente a favor? Es un compromiso del Frente Amplio como organización, lo hemos planteado además como parte de nuestro plan de gobierno, como tú bien recuerdas. Y yo espero que sí, o sea, hay que hacer un proceso de información, si tú quieres, de retroalimentación, de lo que esto implica. Hay muchos tabúes, hay mucha desinformación al respecto, pero creo que justamente a lo que nos queremos abocar es que la discusión sea informada, sea usando argumentos científicos, políticos, jurídicos también, y que pongan en el centro además a la mujer como sujeto de derecho, que es algo que no suele hacerse, ¿no? Siempre se hablan del problema de las mujeres en ese tipo de situaciones como únicamente víctimas, pero no como sujetos de derecho que tienen que tener la posibilidad de continuar su proyecto de vida, y a mí eso me parece fundamental. ¿Cuál es el curso de este proyecto? Mira, ahora nos hemos enterado ayer justamente que ahora ya este proyecto está en la Comisión de Constitución y Justicia, está ya derivado de ambas comisiones, tendrá que agendarse en las próximas semanas, yo espero la verdad que los presidentes de ambas comisiones puedan agendarlo pronto. Pero eso puede ocurrir la próxima semana como puede ocurrir dentro de tres meses. Por eso espero que esto sea tomado con la importancia que se merece, y eso yo espero que sí, la verdad me parece que estamos tratando de hacer todos un trabajo colaborativo en el Congreso, poniendo... ¿Te parece que este Congreso, voy a hacer un paréntesis, es mejor que los anteriores, con presidencia de...? Yo lo he vivido, digamos, como una ciudadana... No, claro, tu perspectiva ha cambiado, pero... Y la evaluación que puedo hacer seguramente será pues parcializada, digamos, de lo que me toca. Soy parte de este Congreso, no sé si puedo evaluarlo como... Sí puedes. ...mejor o peor que los anteriores Congresos, pero lo que yo puedo hablar es en todo caso de mi responsabilidad, de la responsabilidad que estamos teniendo nosotros como bancada. Estamos tratando de cumplir con las propuestas que hemos dicho durante la campaña electoral. ¿No tienes una opinión sobre el conjunto del Congreso? ¿Si es un grupo mejor, si por los estímulos externos está funcionando...? Tendremos que verlo en un periodo un poco más largo, la verdad, vamos tres meses, y yo, como te digo, puedo hablar ahora por la bancada a la que represento, por el trabajo también que estoy haciendo, estamos haciendo todo el esfuerzo, de verdad, por ser fieles al programa con el que fuimos elegidos por la gente, y en ese esfuerzo estamos, ¿no? Y espero que también eso sea algo que se valore. Bien, volvemos entonces al punto. ¿Está en justicia y está en...? Constitución. En Constitución. Así es. Los presidentes son el Congresista Eresi y Miqui Torres, así que espero que lo puedan agendar pronto, que se pueda dar la discusión ahí, y una discusión, como digo, informada, una discusión pensando en los derechos de las mujeres, una discusión también técnica. Y solamente una vez que tengan dictamen en cada una de esas comisiones, ¿eso pasará o no? Así es. Tiene que tener un dictamen, digamos, cualquiera que sea la decisión, pero tiene que tener un dictamen para que eso pueda pasar al pleno. Yo espero que pase al pleno realmente, que no sea archivado, ¿no? Y que pueda en el pleno justamente empezar a plantearse la opinión de los... La voz en el Frente Amplio, ¿quién va a ir a las comisiones a sustentar el proyecto? Lo hemos suscrito, Marisa y yo, así que estaremos las dos asentándolos. Ha sido iniciativa de ustedes dos. Sí. Hemos retomado la campaña de Más que existía, Déjala Decidir, que fue la campaña que, a través de firmas, hizo que eso se discute en el Congreso. O sea, en el Congreso pasado no hubo un parlamentario o parlamentaria que, digamos, hiciera suyo el proyecto inicialmente, así que fue la sociedad civil la que puso en discusión este tema. Y yo creo que para bien, porque además empezó a discutirse eso de forma abierta. Y sí se pudo ver a través de las diferentes encuestas de opinión que había una mayoría, en todo caso, que estaba de acuerdo con ese proyecto. O sea, no porque quisiera promover el aborto, sino porque entiende que es un tema sensible, que es un tema que afecta a muchas personas y que tiene que empezar a tener una solución. Y fuera del Congreso, donde también tendrá que haber una discusión, ¿quién va a llevar la voz, digamos, de la defensa del proyecto? Yo he visto, bueno, hay mucha gente, mujeres comprometidas, quienes fueron parte de la campaña justamente... ¿Tienen pensado alguna actividad para promover esta sociedad? Hemos empezado ya tener... O van a esperar los embates para salir a responder. No, no, no. Eso creo que es algo que tiene que darse de forma afirmativa. ¿No? Estamos planteando algo que me parece que es de mucho interés, no solamente para las mujeres, sino para muchos varones comprometidos justamente con los derechos y con la igualdad. Bueno, en universidades, en espacios académicos, en organizaciones de base, mujeres organizadas de base, muy sencillas, de extracción muy popular, preguntan por ese tema, porque es algo que le ocurre a mujeres de todo tipo de condición. Así que creo que ese debate también va a ser muy importante para ellas y para nosotras mismas, porque nos va a permitir justamente recoger cuáles son las preocupaciones que se tienen alrededor de una propuesta como esta. Muy bien. Muchas gracias a Indira Wilka por esta conversación. Y nosotros nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.